La gran apuesta de la reina Leticia antes de la llegada de la Navidad. Con la Navidad a la vuelta de la esquina, las actividades reales hacen una merecida pausa. Este 20 de diciembre, la reina Leticia asistió a su último acto antes de poder refugiarse en su familia y finalmente festejar todos juntos. El 15 aniversario de la Fundación Microfinanzas BBVA en Madrid fue el acto al que Su Majestad acudió este pasado martes. Para ella no hay cosa más importante en su trabajo que las fundaciones benéficas, es por eso que no ha dudado en acudir para aportar a la causa. Esta vez, la reina Leticia decidió llevar un impecable vestido de la firma Massimo Dutti con un color rojo intenso, perfecto para estas fiestas, al que terminó de decorar con un cinturón negro en la cintura. Para acompañar la prenda, Leticia caminó unos excelentes zapatos del mismo color y se sumó así a la tendencia monocolor de este último tiempo. Una moda prolija y elegante que a la monarca le sienta perfecto. La hierna de la reina Sofía estrenaba el vestido en 2021, cuando un acto la llevó a visitar la Biblioteca Nacional, además de usarlo en marzo del mismo año en Andorra, donde realizó una visita de Estado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!